Este podría parecer un escenario poco probable para los intentos de Mongolia de insertarse en el corazón del movimiento olímpico. Pero los minerales extraídos de la mina Oyutolgoi, en este remoto rincón del desierto de Gobi, se utilizan para crear medallas para los Juegos de Londres. Mongolia se encuentra en las garras de un espectacular auge de la minería, que generó un crecimiento económico de más del 17% el año pasado. He oído que las medallas olímpicas se harán a partir del depósito de Oyutolgoi, y creo que eso es una buena noticia. El acuerdo se realizó como parte de un trato de patrocinio con los operadores de Oyutolgoi, la minera australiana Río Tinto, que también proporciona minerales de otra mina en los Estados Unidos. Si bien la minería es un importante motor para la economía de Mongolia, también ha causado preocupación por su impacto ambiental. Pero para las autoridades deportivas, las medallas son una causa de orgullo nacional. Es un gran honor para el pueblo de Mongolia y un ejemplo de nuestro involucramiento y nuestro compromiso con el movimiento olímpico. Mongolia ganó dos medallas de oro en los Juegos de Pekín, una en judo y la otra en boxeo. Son los únicos dos oros desde que el país empezó a competir en los Juegos de 1964. Pero Mongolia tiene aspiraciones de repetir la actuación reciente. Tenemos la esperanza de ganar más medallas en los cuatro tipos de disciplinas olímpicas que participamos, judo, tiro, boxeo y lucha. Y Mongolia está levantando su mirada a largo plazo, como revela, está memorando en la pared de su pequeño museo olímpico. Pero antes de que pueda organizar sus primeros Juegos Olímpicos en 2040, la prioridad para los atletas de Mongolia es traer desde Londres algunos de los metales preciosos de vuelta a casa.